Ya estamos en Sobre la Bocina, hoy tenemos a Bennett con nosotros y la verdad es que tengo muchísimas ganas de ver lo que haces porque nuestro actual líder es Sergio, desde las ciudades que tú le conoces, así que le vas a tener que ganar. Bueno, os recuerdo, 40 segundos tiros de un punto y 20 segundos tiros de tres puntos. Vamos a ello. 3, 2, 1, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, madre mía, 8, dale. Tuya, tuya, tuya. Vale. 9. Vale, ahora de 3, perdona. 10. Bueno, verás que con esta remonta. Vale, no me ves. Dale. Ahí está, 13. Vale, que se va para allá. No he podido, no he podido. Sergio, cabrón. Siguiente. Le traeremos, le traeremos a la revancha. Recordad que todavía queda la participación de José, desgraciados. Y con 13 puntos, Bennett me supera y queda en segunda posición. Así que vamos a ver qué hacen los siguientes. Está la previa, eh. Yo exijo un torneo presencial con todo el mundo aquí, eh, lo exijo. Vamos a ver qué pasa y... Y una friación de techo. Ey, ¿qué tal? ¿Me pillas escuchando el programa en Spotify? Sí, también lo tenemos en podcast, así que os dejamos el link en la descripción.